Dominante Dominante Vamos a iniciar Señoras y señores Y con este tema no los quiero ver a nadie parado Ni mucho menos sentados Vámonos a un centro de la pista Y vámonos a bailar esta noche Oye como dice Escúchalo Suena el ritmo Suena el sabor Y dice Vámonos Cumbia Vámonos a un centro de la pista Y vámonos a bailar Escúchalo Este es un disco, un nuevo disco de estreno Hoy por parte Conducto De la empresa de los hermanos Flores El indomable de Morelos Y el sonido llamado Sonido Dominante Dominante Sale Garzol Venga la zapuesana Cholula Y dice Ay, que cosa Vamos a bailar Linda Cortenita Vamos a bailar Una linda cumbia Te va a empezar Vamos a tejer Y que nos vamos a cuidar También a mi carnal Mándale pues Saludos a los carnavos La gente del sonido Sonido metálico Hoy ya presentes con nosotros Si señor Hoy con el vino pobre Sonido Dominante Y dice Venga la cumbia Venga la cumbia Y suena Sonido dominante Venga mi tambor Que bonitos tambores 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 Y dice Andale para mi carnal Y en ese compañero El famosísimo Jesús Jesús García Toda la parte de Stanley La limpa La guerrera Hoy con el indomable Muchas gracias El indomable Como dice Y de Pablo Para el mundo Ellos son De Jorge Toschi Si señor Andale para la bonos Y goza de morelos Los inalcanzables Chicos patrias Si señor Y en ese compañero Y en ese compañero El pichón Y su montalia Para el pequeño Rayo 82 Toda la banda Para el puñeca Para Nieves la buena Esta noche para El famosísimo Peinado Toda la banda De Washington D.C. Allá en la ciudad De las manzanas Si señor Que cosa Que cosa Que cosa Que cosa Que cosa Andale Para el lego Y pandillero La banda De Cuernavaca Esta noche Es el lego Y pandillero Si señor Hoy con el indomable El, 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 el Indomable Dominante Sale Venga los sabores Sabores sabrosos Échale papá Que cosa Andale para el borracho Y a nos acompaña el borracho Un saludo Andale A esta supervisión Para Gali Valdanza Toda la banda De Cuernavaca Marelo Si señor Que nos acompaña Gali Valdanza Un saludo Échale Para su niña La dulce Hoy, mañana Y siempre Con quien Con el indomable Saludos Dominante Dominante Vaya Vaya Sale Vaya Y de Puebla Para el mundo Ellos son A Zapo Es linda La fella Si señor Mi gran amigo Jorge Comor Grupo Los Chupetones Venga La Zapo Es linda Como dice Que dice Sabor De sabores Si señor Para toda la banda Linda Vamos a bailar Vamos a bailar Una linda cumbia Te va a empezar Vamos a tejer Oye Hoy, mañana y siempre Hoy, mañana y siempre La dominante manía Si señor La dominante manía Y dice Y dice Sabor Para Erika Aranda Con la familia Aguilar Un saludo Oye Hoy es amor Hoy es su pueblo Hoy es su pueblo Su pueblo natal Si señor De la amiga Erika Erika Ananda Aguilar Como dice Vengan los amores Vengan los amores Sabrosos Como dijera Jorge Vázquez Sabrosos 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 Como dice Echale, échale mix Y que venga la cumbia Ándale Inicen Esta es la nueva cumbia La nueva cumbia Zampoesana Esta lucha En cargo Del indomable El sonido El llamado Sonido Dominante Ándale pues Y que vayan las luces De colores Ingeniero de iluminación Échale mix Linda cosequita Linda cosequita Vamos a bailar Linda cosequita Vamos a bailar Una lucha cumbia Que te va a gustar Vamos a tejer Ándale que ya se va a acabar Pero vamos a llevar También a mi carna Y la Ahí está su pregación Dice Para toda la banda Los taxis y señores Hoy aquí en Nascos Escucha ¿Qué se va? ¿Qué se va? A Coriza Buenos amigos y caballeros Hasta ahí damos el tema El número que nos dijo La Zampoesana Cholula Continuamos Continuamos ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.